Hola, ¿cómo están? Esta vez vamos a hablar nuevamente sobre el tema de pollerías. Me estuvieron escribiendo bastante porque querían saber los precios de los materiales, el precio de los hornos y con qué podíamos empezar, ¿sí? De repente con lo más mínimo, ¿cuáles eran las cositas básicas para poder iniciar una pollería? Entonces empecemos con esto que ya, 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 yo sé que ya estamos entrando a 2023 y muchos de ustedes en 2023 ya tienen el dinero, ya quieren abrir su pollería, ya entonces de una vez vayamos con los precios, para darles un alcance y a ver si ya esteñito ponen su pollería. Así que empecemos. El tema de tu inversión depende bastante de qué tanto dinero tengas, ¿correcto? Entonces depende de eso va a venir el tamaño de tu pollería. Algunas me pueden preguntar qué tamaño lo abro, qué máquina pongo, pongo un horno de 48 pollos, de 36 o de 12, pero eso depende bastante de qué tanto dinero tienes, ¿sí? Si tienes un crédito de, no sé, de 10.000 soles o 15.000 soles, de repente yo te puedo recomendar que compres unos combos que por menos de 7.000 soles ya tienes todo equipado. Y si tú ya tienes una pollería que funciona muy bien y quieres hacer un cambio, entonces te puedo recomendar que cambies una maquinaria a unas mejor, ¿sí? O unas de gama alta. Entonces depende, como les digo, todo depende del dinero. Así es el negocio, lamentablemente, ¿no? El negocio es dinero, todo influye. Entonces, empecemos que si tú ya tienes un negocio que funciona y tienes un horno pollero de 18 y quieres pasar a uno de 24 o uno de 36, pases a Hermanos Ormeño. Es una marca muy buena, ¿sí? Sus hornos son de primera. Sus acabados, sí, impecables al 100%. Un horno de 24 pollos te cuesta 4.200 soles. Es bastante caro, sí, pero nada. Créeme, no te vas a arrepentir nunca. Ese horno te dura siempre. También venden las cajas automáticas. Vienen a ser las freidoras. Unas freidoras de papas automáticas tienen un precio de 4.000 soles. ¿Qué más te puedo decir? Quieres guardar el pollo, entonces, donde las cajas térmicas tienen un valor de 900 soles porque también son de acero. Sus meses de trabajo, 1.500 soles. Entonces, todo va sumando, gente, ¿sí? Si quieres una campana, yo pregunté por una campana, los tubos, para que saques tu humo para 3 pisos, tienen un valor de 2.000 soles. Entonces, como te digo, si es que tú ya tienes un buen negocio y quieres hacer algunos cambios, entonces estos precios por ahí de repente te pueden ayudar. De repente tienes una caja térmica muy obsoleta, entonces quieres una muy buena, 900 soles y cambias. Tienes una freidora de papa más o menos por ahí que también te compraste de segunda y ya quieres cambiarla y quieres una mejor, quieres una automática, entonces tienes que invertir 4.000 soles para hacer este cambio. Entonces, sí, hay bastantes cositas que por ahí hay que cambiar. Y todo es dinero, o sea, a mejor calidad, más caro, pero obviamente te va a durar mucho más tiempo. Siempre, pues, ¿no? Así es todo. Creo que todas las cosas son así, pues, ¿no? Más caro es por algo. No es que lo vendan caro porque les dé la gana. Y últimamente que los precios han estado bien elevados, el costo del acero está caro, entonces, pucha, han subido. Este año lo menos yo he notado que había un ligero cambio de o menos unos 200 a 400 soles mayor a lo que estaban antes, pues, ¿no? Hace un año atrás, por lo menos, ¿no? Entonces, sigamos. Si tú eres la persona que ahora solo tiene un capital así poquito de 10.000 soles por ahí y dices, pucha, no, prefiero comprarme un combo mucho menos. Entonces, hay marcas como las que hoy te voy a poner en pantalla que en verdad te venden todo el pad completo, ¿sí? Y ya está listo para que tú compres, traigas, pum, y armes, ¿sí? Simplemente habría que ponerle una barra y invertir en una refri, ¿sí? Para que pongas tus salsas, tu mayonesa, para que la tengas ahí congeladito, tus gaseosas y puedas armar tu pad, ¿sí? No te voy a poner en imagen los costos, ¿sí? Y los costos de esta marca, es la marca Frinko, incluyen esto. Por 6.450 soles te vas a llevar un horno pollero de 12, ¿sí? De 12. También una freidora de papas. La freidora de papas es la normal, ¿sí? No es automática, es una freidora de papa convencional como una cocina normal, ¿sí? Con dos canastillas, un lavadero, que eso es muy bueno, un portaspiegos. El portaspiegos es el exhibidor de pollos, donde tú vas a sacar los pollos a la brasa y lo vas a poner ahí para que se vaya enfriando y vaya chorreando la grasita. La caja térmica, un par de guantes, una tijera y un rastrillo, ¿correcto? Ese es el precio por 12 pollos. Entonces, también dan la oferta por 18 y 24 pollos, ¿sí? Que las diferencias no son muchas, ¿sí? Miren, una de 18 es lo mismo, solamente va a cambiar el tamaño del horno. Ahora, ¿cuánto está? Uno de 18 pollos te va a costar 6.950 en esta marca. Y si quieres dar el salto a uno de 24 pollos, te va a costar 7.500 soles. Entonces, con 7.500 soles tienes casi todo, ¿sí? Casi todo para poder empezar. Como te digo, tendrías que poner una barrita para que puedas ahí ya tener la separación con tu público, invertir en los bols donde van a poner las papas fritas, en las cremitas, pero ya son cosas básicas. Lo más caro ya está hecho, que es el horno, ¿sí? Las fridoras de papa y todos los utensilios. Porque si tú compras por separadito todo, créeme, unas tijeras, 100 soles. Los guantes horneros también están 100 soles. Los exhibidores te tienen un valor más o menos de 300 soles a 400 soles. Las cajas térmicas sencillas, ¿sí? Son obviamente sencillas. No te estoy hablando de alta gama. Sencillas, las cajas tienen un valor de 300 a 400 soles también. Entonces, todo va sumando. Ahora, si todo esto tú lo quieres cambiar a alta gama, obviamente los precios se van a ir, pero así hasta el cielo. Pues no. Todo eso, como les digo, depende qué tanto dinero y qué tanto quieres arriesgarte. De repente, solo tienes 20.000 soles y compras 15.000 soles en maquinaria y 5.000 para tu local y, pucha, por ahí pagas un alquiler y negocio te demora en generar, vas a tener muchos problemas. Por eso es mejor que vayas despacio. Yo te recomiendo que, como yo les dije, si es que ya tienen una pollería que ya genera dinero y quieren hacer un cambio, entonces, bacán. A ojos cerrados, váyanse a una de alta gama, ¿sí? Paguen sus 4.000, 4.500, 6.000 soles por un buen horno que le va a durar unos 10, 15 años y no le va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Pero este dinero va a regresar rapidito, ¿por qué? Porque ya tienes un flujo de caja rapidito, va, viene, todos los días tienes dinero. Te permite hacer eso. Pero si es que vas a comprar un horno súper caro y todo súper caro y recién vas a abrir la pollería y vas a estar con los brazos cruzados esperando que la gente venga, se te puede hacer un poquito más complejo, ¿sí? Entonces, de repente, si quieres todo de primera y quieres por ahí ajustarte un poco, entonces podrías dar el salto a comprar cositas de segunda, ¿sí? Un horno pollero de esta marca Hermanos Hormeños, búscalo por ahí de segunda, que va a estar a mitad de precio. Pero obviamente ya tiene el uso, o sea, las maquinarias, los engranajes y todo lo demás ya está usado, ¿sí? Una freidora de papa automática usada te cuesta 1.500 soles, una nueva te cuesta 4.000, pero una freidora de papa que no es automática es convencional, nuevecita te cuesta 1.500 soles a 2.000 y de segunda entre 500 a 750, esos son los precios. Entonces, precios hay bastante gente, todo depende, como les digo, del capital y de las ganas que hay para trabajar, ¿sí? Pues les dije, primero está el paso 1, que es ver la ubicación de tu local, cómo va, a quién va a ser mi competencia, yo sé hacer pollo a la brasa, ¿a quién voy a contratar? Ese era el paso 1. El paso 2, ya, ok, ya tengo el local, ahora tengo que pensar qué voy a hacer, ¿no? Voy a vender solamente delivery y solo necesito la parte de la cocina. Ok, acá está el combo. 7.000 soles, llenas casi todo, ¿sí? Y entonces ya sería tu publicidad comprar las cositas que te falten, que serán unos 1.000 soles más, por lo menos, a 1.500 soles más y ya estaría. Pero si no tienes una refri en tu casa que te puede ayudar, entonces tendrías que comprarte una que te puedes costar igual, 1.000 soles más, 1.500 más. Entonces también todo va sumando, como les digo, y tienen que ir viendo todos esos costos. Si ustedes entran a Facebook, entran a Marketplace, van a ver que hay muchas marcas que venden, venden los paths, venden combos de esto. Pero si quieren algo mejor, entonces váyanse a las marcas premium, que sí o sí les va a durar bastante. Hoy es 25, así que feliz navidad para todos. Hoy día es como que un día más tranquilo hay para poder conversar con ustedes. Y si tienen alguna duda nuevamente, escríbanme en la caja de comentarios y yo se les voy a responder muy pronto. Las personas que me escriben por Instagram, muchas gracias también por escribirme por ahí. Yo sé que me demoro un poquito de repente porque también entienden que estoy con el trabajo a full. Trabajo casi todo el día, entonces tengo algunos fines de semana solo para poder responder. Por acá por YouTube sí es donde respondo un poquito más rápido. Facebook también me demoro un poquito. Pero nada, si tienen algo por ahí, alguna duda o quieren iniciar nuevamente un negocio, necesitan alguna asesoría. Sabes que yo tengo esta maquinaria y por cuál la cambio. No sé si cambiar una freída de papa automática o una convencional porque no tengo ni una de las dosis. Solamente tengo una cocina con un perol encima. Entonces nada, escríbeme que yo te puedo indicar más o menos viendo tus ventas. Pues no, siempre yo veo las ventas. Si vendes bastante, entonces nada, vete por una muy buena que tenga una buena capacidad de aceite para recibir bastante papa. Pero si tus ventas son ligeramente medianas, no tienes mucho, entonces nada, vete por una convencional que va a ser lo mismo pero un poquito más suave. No vas a gastar tanto. Acuérdate que en una freidora de papa hay un pequeño mantenimiento en sus cositas, sus accesorios no son las mismas que en una cocina normal. Entonces son varias cositas que hay que ver antes de dar un paso a comprar. Entonces cualquier cosa, nada, simplemente escríbame y yo les voy a responder en el acto. Y como ya les vuelvo a decir, si necesitan alguna asesoría o cualquier cosa, escríbanme directamente por Instagram. O si no, encuentranme como Glen a la Cocina en Facebook y también directamente ahí me pueden escribir. Así que gente, es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas nuevas que se están suscribiendo. En serio, no pude celebrar que ya me hemos pasado los mil suscriptores. En verdad para mí es algo bacán. No puedo creer que sean mil personas ahí atrás de esto, que cada vez que es un viejito me den like o no, pero están mirando. Pero si les gusta este video, nada, denle like, compartan, comenten, hagan lo que quieran con el video. ¿Cierto? Pero nada, denme el cariño por ahí, que en verdad eso me motiva bastante a hacer nuevos videos. Porque a veces hacer nuevos videitos por ahí cansa, porque imagínense, trabajar día, noche, fin de semana, bastantes cosas. Y de ahí hacer videos como que cansa a veces, pero es una forma también que me distraigo y puedo hablar directamente con ustedes. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos. Me voy despidiendo desde acá. Ya saben los precios. Así que espero este 2023 sea una nueva etapa exitosa para ustedes. Y si ya quieren abrir su pollería, nada, en verdad, hagan bien su estudio de mercado. No se lancen por lanzar, no digo eso. Hagan un estudio de mercado bien, correcto, compren la maquinaria correcta y abranla y les va a ir muy bien, gente. Así que desde ya, éxito para ustedes y nos estamos viendo en un próximo video.